Es importante decir que la de hoy fue la mejor recaudación de Nacional Potosí en todo el campeonato 20 mil personas fueron, clauré a su clásico estilo, en su charter privado, vino desde Miami Fue a alentar así a su equipo, se juntó con la barra de Bolívar Fueron más de 40 buses desde La Paz para prácticamente llenar esa curva y parte de la recta del estadio Víctor Agustín Ugarte Ahí está Bolívar que fue puntero en la mayor parte de las jornadas Pero que no pudo en la última, en la más importante Había habido mucho desde ayer en la ciudad de Potosí Quiñones, Moya, Guino, Gutiérrez y Álvarez Flores, Miranda, Callejón y Capdevila, Yeserote y Ferreira fueron los 11 de Bolívar Que no tenía Juan Carlos Arce, tampoco tenía Escobar a Stronges O Stronges a Escobar en el partido en La Paz, eran bajas realmente importantes Y el equipo Rancho Guitarra dirigido ahora por Ortega Que sabía que ganando clasificaba a Copa Sudamericana y lograba un hito histórico Para este joven equipo de la Villa Imperial Bolívar salió a atacar de entrada con toda la maquinaria ofensiva que maneja el equipo de Portugal Aquí Capdevila y Ferreira que intenta definir con el muslo Fue realmente incesante el ataque de Bolívar Que hoy día le pasó lo mismo que en gran parte del campeonato Este equipo celeste que por momentos deslumbró con su juego y su cantidad de goles marcados 50 marcó Bolívar en todo el campeonato Pero en otros partidos mostró mucha incapacidad a la hora de definir sus opciones Por eso empató contra Real Potosí en La Paz Por eso empató con Sport Boys y con San José Y esos puntos le pasaron factura hoy día al equipo celeste En su intención de ser mi campeón Otra para Bolívar, Lorgio Álvarez Y la mano del paraguayo Florentín Que fue la gran figura de Nacional Florentín en portería, Rioja, Palacios, Marte y Revuelta Centeno, Carrizo, Aponte, Guayguata, Vargas y Edison Jiménez Los 11 inicialistas del equipo de Nacional Que tuvo una muy buena primera ronda Que le fue bastante bien jugando como local Esos puntos, más algo que arañó en la segunda ronda Le permiten la clasificación a torneo internacional Otra de Bolívar, ahora con Ferreira Y el palo volvía a salvar al equipo local Y si Bolívar no marcaba en lo poquito que hacía en ataque El equipo Rancho Guitarra como se lo conoce a Nacional Llega este cabezazo de un ex Aurora Y van Guayguata al minuto 42 Derrotando a Quiñones y marcando a la postre El único tanto de este partido Es muy bueno el centro y buenísimo el cabezazo Se anticipó a los defensores del equipo de Bolívar Este Bolívar que juega maravillosamente bien algunos partidos Y de repente decepciona en otros Pero definitivamente es el mejor equipo En cuanto a individualidades Es un gran plantel, tiene para armar dos o tres equipos Bolívar Pero inexplicablemente uno no entiende Por qué el técnico cambiaba de partido a partido De jugadores en cada compromiso Y eso desubicaba al mismo aficionado Que no entendía por qué tanto cambio de jugadores No vamos a juzgar porque tal vez es fácil decir Ahora que Bolívar no salió campeón Por esto no salió campeón Bolívar Pero sabrá el técnico por qué lo hizo Finalmente el tiempo le pasa a factura Y hoy no supo resolver el problema el equipo de Bolívar En otras ocasiones lo hubiera ganado Sin ningún inconveniente tal vez este partido Sin desmerecer lo que hizo Nacional Potosí Que fue muy valiente Que hizo realmente cosas fantásticas En la primera parte del torneo Con Julio César Valdivieso como técnico Y después parecía que se caía Y de repente aparece Ortega Y comienza mal Ortega esto Y después lo compuso Y finalmente terminó ganando un premio internacional Que es muy importante Porque la situación económica es complicada Para todos los jugadores Realmente fue histórica la victoria de Nacional Potosí La segunda recién contra Bolívar Desde que juega el torneo de la liga Había motivos para celebrar de esa manera El equipo de la banda roja logra ganarle al gigante Bolívar Y logra clasificar a la copa sudamericana del próximo año En Bolívar hubo mucho